Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una neurocientífica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de youtube donde entrevisto investigadores por el mundo o personas que tengan que ver con ciencia, tecnología y salud. Y en el día de hoy tenemos una invitada que es chilena pero ella trabaja y vive en Uruguay, su nombre es Tania Pérez, es psicóloga y nos va a contar sobre su trabajo en las fobias, ella trabaja como terapeuta en lo que tiene que ver con fobias. En el día de hoy ella nos va a contar qué son las fobias, cómo se diagnostican o cómo se tratan y en particular nos va a contar de tratar fobias con realidad virtual que es algo moderno que se está haciendo ahora, que tiene ciertos beneficios y nos va a contar todo a respecto de eso. Así que bienvenida Tania, es un gusto tenerte acá con nosotros. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Y bueno para empezar contanos un poco sobre tu historia. Soy de Chile pero actualmente vivo en Uruguay, estudié en máster en psicología clínica y salud, terapia de pareja, mindfulness, terapia cognitivo-conductual, MDR, hipnosis clínica en ICF Barcelona y también especialicé en terapia de realidad virtual enfocado a las neuroesencias. También me especializo en neurofigback, actualmente integro la asociación latinoamericana de neurofigback y estudié neuroeducación e instituto europeo. Trabajo actualmente con parejas, niños, adolescentes y adultos. Y para la gente que está escuchando, para saber la conexión, ¿no? Como psicóloga, ¿por qué te dedicaste a estudiar neurociencia? Decidí estudiar neurociencia porque eso me llamó la atención y con mis pacientes obtengo muy buenos resultados en la consulta. La neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que estudia en el sistema nervioso con el fin de acercarse a los mecanismos que regulan el control del organismo, del comportamiento y del cerebro. El sistema nervioso no solo trabaja para producir pensamientos, emociones y conductas, sino que también controla las funciones importantes como el respirar. Además de examinar el desarrollo normal y la actividad del sistema nervioso, la neurociencia estudia un millón de enfermedades, trastornos y lesiones que afectan al sistema nervioso para poder trabajar ansiedad, depresión, fobias y un montón de situaciones que dan resultados mucho más exactos. Sí, es muy cierto. Y contanos entonces dentro de eso, ¿a qué te dedicas? Uso mucho lo que es la realidad virtual en la terapia y voy a comenzar a definir las fobias, que son trastornos psicológicos que se explican por un miedo desproporcionado ante un objeto o situaciones concretas. Pueden resultar muy paralizantes, afecta también su calidad de vida. El tratamiento de exposición es de dirección, aunque muchas veces también es necesario complementarlo dependiendo de la personalidad con medicación. ¿Y qué tipos de fobias hay o cómo se manifiestan? Se encuentra clasificada en trastornos de ansiedad, se encuentran divididos estos en tres tipos. Agorofobia, fobia social y fobias específicas. La agorofobia es el temor a verse en una situación en la que pedir ayuda resulta difícil o muy complicado. La fobia es el temor o ansiedad a las situaciones de interacción social en la que las personas puedan sentirse muchas veces cuestionadas por los demás o analizados. La fobia específica es el miedo o ansiedad que está determinada a objetos o situaciones concretas. En la fobia específica el miedo no solo puede producir directamente el miedo al objeto o a la situación temida, sino que provoca consecuencias al ponerse al estímulo, también muchas veces determina el miedo a los vínculos, el no querer ir a un lugar y empieza a ver lo que se llama el síndrome fóbico en muchas situaciones, como el miedo a conducir, el miedo a las alturas. Hay un montón de miedos que luego se transforman en fobias. Y por ejemplo, ¿viste que está? Tener miedo a las cosas es normal. ¿Cómo te das cuenta, cómo una persona se da cuenta cuando se pasa la línea, ¿no? De cuando no es miedo normal y ya es una fobia. O sea, ¿cómo identificás una fobia y la distinguís de miedo? Bueno, muchas veces el sentir miedo en las personas es una situación natural, es necesario, es una emoción que todos sentimos en algún momento. Pero el tema acá es con cuánto tiempo y frecuencia aparece este miedo y si se repite este miedo de forma recurrente. La intensidad del miedo o la ansiedad provocada suelen ser excesivas y racionales y persisten en el tiempo, al menos 6 meses. La exposición al estímulo fóbico provoca siempre miedo o ansiedad, además de forma de inmediata, quedan paralizados, sienten síntomas físicos, empiezan a sudar y a veces se transforman también en ataques de pánico. Y muchas veces hasta depresión. En este sentido, para poder diagnosticar una fobia a volar, tiene que aparecer miedo o ansiedad todas las veces que la persona se sube a un avión. En varios casos suele producir conductas de evitación, huir o evitar de situaciones u objetos fóbicos. Por tanto, aunque muchas personas puedan tener miedos diversos para poder realizar diagnósticos de fobia específica, es necesario que el temor y la evitación interfieran de modo significativo en la vida cotidiana de la persona, sea en lo laboral, en los vínculos y en muchas áreas que se desarrolla la persona. También es fundamental que el diagnóstico sea precoz, o sea que la intensidad de la fobia varía en cuanto se detecte el diagnóstico. Es mucho más fácil de poder trabajar y desarrollarlo con el tiempo, porque cuando muchas veces un diagnóstico crónico se instala en la personalidad de forma más persistente y a veces puede ser que también se desarrollen otros tipos de trastornos de personalidad. Por eso es importante que si tú tenés miedo o sentís alguna situación paralizante en muchas áreas de tu vida, que puedas consultar y pedir ayuda, o sea que todo se puede trabajar. También es importante detectar cuáles son las fobias específicas. Lo actual es que cuando una persona tiene una fobia, muchas veces tenga fobia a varias cosas a la vez, en concreto. Las personas que sufren fobia específica tienen un promedio de tres objetos o situaciones distintas. Las reacciones son muy similares entre las personas con fobia, pero también pueden variar. Cada persona es única y todos tenemos distintos miedos y reacciones a distintos estímulos. Por eso es importante saber esta diferencia y saber que el miedo al basarse en amenazas de supervivencia genera similitudes en el comportamiento interpersonal, pero la fobia, en cambio, hace la diferencia entre las personas cuando son muy marcados. O sea que la fobia supone tanto el evitar la situación como los recuerdos asociados. Lo que es aparte de la memoria y le genera ansiedad volver a vocarlo. Tenemos también muchos temas acá que tienen que ver con fobias, amenazas, que implican también cambios orgánicos en el cerebro, sustancias que alteran toda la parte de la hipófisis, la amígdala y todo el área que controla las emociones. ¿Y se sabe por qué vienen las fobias? ¿Qué las causa? ¿Qué las genera? Pueden haber asociados eventos o situaciones a algo traumático, como puede haber quedado encerrado durante horas en un ascensor cuando era un niño. También un miedo puede desarrollarse como una fobia cuando una emoción no está procesada adecuadamente. También tiene que ver con aspectos de personalidad. Y pueden haber varias causas, pero sí es importante que si hay alguna situación traumática se pueda consultar a un profesional. Existen estudios de que la fobia también tiene una transmisión familiar, un aprendizaje de nuestros referentes familiares, que si alguien también tiene muchos miedos se transmite. Y hay un dato que dice que el 75% de las personas diagnosticadas con una fobia específica tienen un familiar de primer grado con una fobia del mismo tipo. Las fobias específicas tienen una transmisión hereditaria entre padres y hijos y el origen de la emoción del miedo está en el llamado circuito cerebral del miedo. En este circuito, que llamamos sistema límbico, están implicados fundamentalmente tres estructuras cerebrales. La amígdala, el hipotálamo y la corteza cerebral. La amígdala es el núcleo central del miedo y se coordina con otras estructuras cerebrales para intervenir en las respuestas emocionales agudas como el miedo y la ansiedad. El hipotálamo envía señales neurohormonales que regulan los cambios fisiológicos mediante la liberación de hormonas como es el estrés, cortisol y cambios vegetativos cuando se incrementa el pulso y la frecuencia respiratoria. Es importante saber también que la corteza cerebral participa en el procesamiento y la memoria y que juegan un papel muy importante en el miedo. Es capaz de predecir consecuencias de la interacción con el entorno. Por ejemplo, sentir miedo al acercarse a un hospital porque puede generar recuerdos de sangre o de alguna enfermedad o alguna sensación asociada a otro estímulo. ¿Y factores de riesgo para desarrollar una fobia específica? Las personas sensibles emocionalmente en general tienen una fuerte tendencia a sentir más tristeza, tienen más riesgo de desarrollar una fobia específica a lo largo de la vida. En general, existen también una serie de factores de riesgos ambientales como son la pérdida de padres en la edad temprana, sobreprotección, maltrato físico, abusos sexuales. Estos factores que tienen que ver con la historia de vida y de personalidad de cada uno implican factores de riesgo para desarrollar una fobia o también pueden haber factores ambientales que son comunes a otros trastornos de ansiedad. La exposición negativa o traumática muchas veces puede predecer y puede generar el desarrollo de una fobia específica. Pero no siempre es así. Por tanto, solo una minoría de las personas con fobia específica va a recordar haber sufrido un acontecimiento traumático ya que muchas veces se bloquea y queda relacionado a otro estímulo que no tiene nada que ver pero que esto también es el síntoma de lo que provoca la fobia. Porque cuando nos sucede algo traumático nuestro cerebro lo bloquea como mecanismo defensivo y generamos otros síntomas para defendernos. Por este motivo, la mayoría de las personas consideran irracional y desmedido el miedo que sienten. También la genética y el medio ambiente que pueden ser como algo más orgánico o como aprendizajes como conducta aprendida. La función cerebral, los cambios en la actividad cerebral también pueden desempeñar un rol importante en las fobias específicas. Por ejemplo, también cuando hay falta de cirsonina y la persona padece depresión. Los factores de riesgo pueden aumentar dependiendo de las fobias específicas. La edad condiciona mucho para aparecer por primera vez una fobia. Por ejemplo, se aparece en la infancia generalmente alrededor de determinada edad por ejemplo a los 10 años. Puede presentarse en una etapa posterior también de la vida. La edad también condiciona la intensidad y el grado de la fobia de la persona. No lo mismo una fobia en determinado lugar con determinada cultura que en otra. O sea que hay fobias que en algunas situaciones en algunos países son normales y en otras no son tan naturales. Es importante tener datos como por ejemplo de investigaciones que dicen que aproximadamente un 10% de las personas del mundo occidental, Europa y América del Norte sufrieron una fobia específica a lo largo de su vida y el número de mujeres afectadas dobla al número de hombres especialmente las fobias a los animales, entornos naturales y situaciones. Por el contrario, el miedo a la sangre, a las agujas son de igual frecuencia en los hombres que en las mujeres y la edad en la que aparecen con mayor frecuencia es en la adolescencia y van aumentándose en la tercera edad. En Asia, en África y América Latina las fobias específicas son menos frecuentes y aparecen aproximadamente en la mitad de las personas que en los países desarrollados. Las fobias son de acuerdo al contexto y van variando. Por ejemplo, en la actualidad, en la pandemia en la cual vivimos, las fobias sociales van a aumentar tras el COVID-19 y va a dejar una huella profunda lo cual va a generar muchas veces recuerdos para afrontar miedos al día de la calle, el uso de guantes para recurrir, va a aumentar ansiedad, miedos a la enfermedad, preocupaciones, también duelos, porque bueno, un miedo a la muerte, un miedo a perder, ver a los seres queridos, generando muchas veces fobias, como la talantofobia, miedo a poder contagiarse, pero también hay formas de afrontarlo y hay que tener en cuenta que nuestros recursos de supervivencia, la resiliencia que nosotros podamos desarrollar a nivel individual o comunitaria es fundamental. La fobia se vive con miedo y muchas veces también limita nuestra mente la capacidad de actuar y producir totalmente aislamiento. En algunos de los casos la conducta de habitación se convierte en más de un trastorno, ya que cuando no se trata una fobia queda un aumento y se instala en la personalidad. es fundamental saber de que hay personas que cuando sienten tanto miedo a nivel interno intentan huir y el malestar suele ser breve, pero cuando intentan huir o evitar la situación temida aparecen síntomas y puede aparecer por ejemplo de empazo, de irrealidad, sudoración, entre otras cosas. Por eso es fundamental saber que el diagnóstico es necesario y cuanto antes se sea tratado mejor va a ser para la persona y va a poder recuperar el sentimiento de poder realizar las actividades del día a día. Además es importante considerar que la culpa la vergüenza también son parte de las fobias ya que la vergüenza suele ser una emoción muy presente en estos casos que impide a la persona hablar abiertamente de sus miedos y reconocer sus limitaciones funcionales. Además que también luego sienten culpa por no poder ir a tal lugar en incomodidades que está bueno poder trabajar. ¿Y cómo se tratan las fobias entonces? Ya desde el punto de vista del tratamiento y bueno más específicamente también lo de la realidad virtual que habíamos mencionado contanos un poco sobre eso. Las fobias se pueden trabajar con realidad virtual muchos pacientes lo trabajan de esta manera el tratamiento más común a esto es la terapia de cognitivo conductual que es la que más evidencia tiene y en esto también es importante destacar que se utiliza la terapia de exposición que es parte de lo cognitivo conductual para las fobias y aquí se utiliza mucho lo que es la terapia de realidad virtual la terapia de exposición donde los músculos van aflojándose y se permite como decía anteriormente medir la ansiedad de una forma gradual la terapia de exposición es considerada para la mayoría como la primera en elección para poder realmente acompañar al paciente con una imaginación con un entorno guiado y el primer paso de la terapia de exposición consiste en enseñarle al paciente y que pueda aprender a reconocer su ansiedad y poder nombrar su intensidad después de enseñarle las técnicas es fundamental poder hacer ejercicio de relajación y poder lograr que se enfrente gradualmente al estímulo sin que le afecte esta posición está relacionada a lo que se conoce como la desensibilización sistemática cognitivamente se muestra al paciente lo irracional de su temor y que el estímulo fóbico no está tan peligroso como creía y que logre de a poquito a través de la terapia identificar cuál es su verdadero síntoma hasta que la persona se pueda exponer realmente al estímulo sin que se le genere ninguna incomodidad ¿y tiene alguna ventaja con respecto a otros abordajes? las ventajas permite progresar más rápido la terapia porque el paciente está más concentrado y además permite que el paciente logre enfrentarse al estímulo de situaciones y saber de que puede frenar esta situación cuando él quiera además de estas simulaciones generan un mínimo movimiento sea sea para que el cerebro reciba un esfuerzo positivo y se convenza de que al hacer más realidad esta situación y poder enfrentar se generan también a través de la respiración circuitos neuronales eso se trabaja en un mínimo de cinco sesiones hasta diez dependiendo de la situación y de la persona y bueno de la intensidad de la fobia pero en pocas consultas serán resultados y son más estables a lo largo del tiempo se reduce la sintomatología más rápido y en el momento en que el paciente experimenta cierta mejoría se siente más motivado y puede enfrentar y aprender a superar su fobia también se reducen las sesiones de tratamiento y aumenta la posibilidad de autoentrenamiento como psicóloga yo iré guiando y exponiendo poco a poco y bueno y también iré viniendo herramientas guiadas en tiempo real podré también ir viendo lo que el paciente ve en los lentes de realidad virtual a través de la plataforma para poder superar así en pocas sesiones lo que le sucede la terapia de realidad virtual se puede trabajar de forma presencial o online partiendo de bueno de varias cosas sobre todo que la persona pueda estar dispuesta a querer trabajar lo que le sucede pero que también puede trabajar de esto de forma online por ejemplo si cuenta con un computador compartiendo el software también si cuenta con lentes de realidad virtual o si tiene algún sistema android como para poder darle la aplicación y pueda descargarse ¿y se usa solo para fobias o también se puede usar para otras cosas? ¿para qué sirve el tratamiento de realidad virtual? para fobias miedo ansiedad hablar al público altura para el miedo al conducir la tristeza aspectos depresivos también para cuando hay agorofobia claustrofobia miedo a los insectos duelo patológico trastornos de ansiedad miedo a la oscuridad miedo a la de exámenes también para trabajar estrés postraumático y un montón de situaciones en algunos casos graves es importante poder consultar también a un médico o un psiquiatra porque el tratamiento a veces de fobias muy graves es importante que sea en conjunto con medicamentos más adecuados como antidepresivos o bueno también saber qué puede estar sucediendo en la persona con respecto a a esta fobia tan grave que tiene por eso es importante prevenir y si hay algún miedo alguna fobia o alguna sensación que tú sientas que puede estar paralizándote influyendo en tu historia de vida puedas consultar sí súper interesante la verdad todo esto que nos estás contando y una pregunta capaz que en los videntes hay alguien que dice pa eso que estaba escribiendo eso ya soy yo o no sé o tengo alguien en mi familia que tiene fobias o qué sé yo y tenés algún consejo comentario mensaje que le quieras mandar a los videntes que esto tenga que ver con sus vidas que les toque de cerca es fundamental que si tienes alguna de estas fobias miedos hagas ejercicio de malfunas enfrentar tus miedos mientras más los evita más alimentas tu fobia pedir ayuda es necesario hay profesionales con herramientas para poder ayudarte en este caso la terapia cognitivo-conductual tiene tratamiento más guiado cuidado y a corto plazo y utilizando neurociencias como en este caso la realidad virtual te recomiendo buscar un profesional para superar tu malestar emocional al despertar tus propios miedos les enseñas a tus hijos y a la gente que te rodea habilidades de resiliencia y lo alentarás a que desenvuelva con valentía y superar realmente sus miedos si tal cual la verdad que super importantes esos consejos super importante toda la información que nos estás dando así que muchísimas gracias Tania por todo esto por dar tu tiempo la verdad que es super valioso todo lo que nos estás contando me parece super genial que se estén haciendo este tipo de abordajes modernos de problemas que mucha gente arrastra toda su vida y la verdad que está buenísimo que se vayan actualizando en nuevas estrategias de cómo lidiar con eso y bueno espero que sigas pudiendo ayudar pacientes en este tema y nos vemos en la próxima muchas gracias por tu tiempo a las órdenes y saludos para todos gracias por escucharme y muchas gracias a ustedes por la atención si les gustó el video los invito a darle me gusta a dejar un comentario apoyando a suscribirse al canal eso ayuda mucho también tengo una cuenta en Patreon que con todas esas contribuciones por mes puedo trabajar con freelancers en Latinoamérica y podemos hacer más videos de estos te invito a seguir mirando el canal ver otros videos que capaz que te perdiste y nos vemos en la próxima chau chau